La formación permanente es la formación que viene a dar respuesta a una necesidad social. Es una necesidad del aprendizaje del ser humano para florecer permanentemente. El cerebro todos los días se transforma y todos los días se limpia y se ordena. Entonces, el aprendizaje, los procesos cognitivos, todo eso viene a mejorar la calidad de vida. Y es la educación continua la que nos permite también en esta trayectoria de la vida poder incorporar estos conocimientos que no son tan largos ni tampoco tan costosos como un posgrado después que ha terminado el pregrado. O si no has hecho pregrado, educación continua no requiere una formación anterior formalizada que te permita entrar a la universidad. Puedes hacer un curso, puedes tomar un seminario, puedes hacer un diplomado. Y educación continua, por supuesto, también es posgrado. Pero educación continua es una de las áreas que más va a crecer en las organizaciones de educación superior, pero también en las organizaciones de educación técnica o los organismos técnicos de capacitación.